Pues ciertamente hoy Béjar es Castilla y León, porque en definitiva lo que vamos a hacer hoy aquí es que Castilla y León, la sociedad de Castilla y León va a homenajear a las mujeres y a los hombres que integran los servicios de protección ciudadana y asistencia ciudadana en nuestra comunidad. Por tanto, es una representación de la sociedad que está hoy en la ciudad de Béjar para dar gracias, dar gracias y reconocer los servicios prestados por todo tipo de mujeres y hombres que integran policías locales, bomberos, servicios de prevención y extinción de incendios, voluntarios de protección civil, cuerpos de policía de las otras administraciones como la Administración General del Estado, todos ellos, todos a una integran un sistema coordinado, colaborativo, un sistema planificado y organizado para prevenir cualquier tipo de situación de emergencias y para si se produce poder asistir al ciudadano para encontrar una resolución a la situación que se plantea. Las emergencias parece que siempre ocurren las cosas a los demás, no, ocurren a cualquiera y en cualquier momento. Todos tenemos presente las inundaciones de Mallorca, las inundaciones de Málaga que han dado lugar a hasta 15 fallecidos, situaciones que son a veces difíciles de prevenir y por lo tanto tenemos que tener un sistema para que si se produce esa situación la solidaridad de la sociedad esté organizada y desde luego las administraciones públicas estén organizadas para dar una respuesta común, uniforme, generosa, valiente y eficaz a los ciudadanos que se ven inmersos en estos desastres. Vamos a recordar precisamente estos sucesos ocurridos de inundaciones y vamos a recordar también el terrible incendio de California, que se está llevando vidas por delante. Lo que hay que aprender y lo que hay que tener en cuenta es que son sucesos que en una situación meteorológica y climática de extremos se pueden producir y todos tenemos que estar concienciados y preparados. Y las mujeres y los hombres que hoy reconocemos son aquellos que nos protegen, que nos dan tranquilidad, que nos dan seguridad y por lo tanto podemos decir que Castilla y León, que España, especialmente Castilla y León, tiene un adecuado sistema de protección ciudadana que da esa tranquilidad al ciudadano, esa calidad de vida, de vivir en una comunidad moderna, preparada, planificada y desde luego que cuenta con personas valientes al servicio de los demás. Ese es el mensaje que damos hoy aquí, eso es el significado de las condecoraciones, de los reconocimientos, donde reconocemos a todos en personas que tienen algunos comportamientos, esas situaciones que van más allá de lo exigible en el cumplimiento del deber, que incluso ponen en riesgo sus propias vidas. Esos valores son los que hoy se premian y reconocemos en una ciudad ducal y noble como es Béjar en la que estamos encantados de estar.